¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Que estoy que ando a comer hablando pelotudo respondiendo preguntas que nadie va a escuchar Bueno, mi tipo de chica sería una chica comprensiva Que sepa escuchar Que no le importa su propio cuerpo A mi no me da igual que sea flaca, gorda, hispana, yo que sé, latina, europea, rubia, morrocha Me da igual, las acepto a todas como tal Tampoco me va a venir algo como Betty la C Aún así la voy a aceptar Y una vez me emborraché y fue duro Fue cuando tenía unos catorce años Sí, catorce Estaba en la playa de Mar del Plata Playa La Perla Estaba con mi padre Estaba volviendo de la playa Con plato adquirir frutillas Yo pensé, bueno, que es donde adquirí Leche, jugo, frutillas, un poco de limón y hielo Le pregunté si lo podía probar Pero a mi cosa que me podía afectar Lo probé todo un modo Y no sentí nada Después caminó a media cuadra y PUM! Se piso al túnel, ya estaba en peso No podía ni pararme Me tuvieron que llevar de una silla a la casa No, no, qué pa' leer Estamos con que veas, tomo No sé qué decir No, estoy Uno no hace falta estar borracho para disfrutar O ir a un mundo externo A veces cuando uno está caminando No tiene nada que ver Caminando así Tampoco vas a hacer tu boludo para ir por la calle Y se lleva puesto Y se lleva puesto Porque hay que estar muy distraído Si, las terrestres ya me gustan más Pero cuando es de noche y está el corte de luz Cuando se te apaga toda la luz O miras un poquito arriba Y aparecen todas las constelaciones Está muy bueno esto Un lugar muy bueno Yo diría que San Bernardo hay muchas cosas buenas allí Hay bares, hay piastonares, hay playas Hay lugares exóticos, hay iglesias, hay monumentos, hay historia, hay cultura Hay de todo, hay religión, hay fama, hay gloria Hay wifi depois No, está no De casi no hay de todo Está bueno, está bien la luz No sé si se refiere a repetir un sueño O repetir algo que haya deseado If I repetir un sueño, si Sueño muchas veces que me persiguían ! Toísla me enfocaban una katia en la oreja Me quedo dormida, estoy despertada No, no creo en eso La magia, ya hay muchos que están revelando todos sus trucos, el horóscopo, es verso señores, es un verso, es mentira, solo sirve para saber en que cumpleaños es el horóscopo, es solo para ser vistos de aria, tablogeminica, te placerlo, no lo veras. La suerte, bueno, que se le va a hacer, suerte si, suerte, que suerte, suerte a ver que no, que se le va a hacer. Una vez que estaba en Villagesel, cuando tenía ganas de ir al baño, y el baño tenía una puerta, estaba cerrado, y empecé, boom, boom, y no sabía, no sabía, venía el dueño, amigo, ¿por qué no te lo estás con la llave? Yo, eh, veía, ¿cómo sería la venta de los dos míos oriéndose? No, esto fue pelotudo. Mi hermana corre por la casa para coger el teléfono mientras estaba desnuda al salir de la lucha, eso sí, fue horrible. Sí, muchas veces cuando yo le no llevo el paraón, siempre me escucho. ¡El colectivo! No voy a decir nada directamente, no voy a decir nada, no quiero tener problemas con los colectivos, ya sé que vienen de trazado, pero hay mucha gente que le da problemas, mucho colectivo se le descompone, mucho otro colectivo, hay problemas con la máquina de monedas, que meten muchas monedas a la vez y se le descompone, que a veces vienen tres líneas juntas, vienen ya hay 24 de la misma línea a la vez, ¿qué se le va a hacer? Yo no puedo decir nada al detenco. No, no me molesta, es decir, me molesta cuando vienen inapercibidas, cuando vienen así, hola vamos a saludarte, ¿qué tal? y vamos a tomar un mato, venga chico, venga, venga. No, hola, ¿qué tal? ¿qué tal si nos reunimos este día hasta ahora? Esto es una buena visita, una mala visita cuando alguien viene así de incógnito y viene a muertar nomás. No, no me dice nada por la calle, no. No, nunca me pasó eso. Sí, me paró una vez. Cuando estaba a la mitad del metro que se había compuesto, justamente el chofer le daba al cable eléctrico Ah, le arrancaba. Ahí yo grité, vamos todos a empujar. Y no arrancaba y no quedaba 15 minutos parados sudando. Y a veces me pasó, pero es porque a veces los locales tienen acerados, vivo, si eran acerados, y eran pronto cuando no quieren saber nada más, cuando estaban en la última hora, a veces eran las 8.000 veces eran las 8.000 a las 9 porque estaban exhaustos. Pero no, está bien, arranca mucho tiempo, no puede ser nada. No, yo me conformo con las horas del día anterior o de tres días o de una semana anterior, siempre me las arreglo. Sí. Dice, no, no, deja, yo lo atiendo, yo lo atiendo. No, 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 deja, deja, yo colmate, yo colmete. No, deja, yo voy al mandado. No, deja, yo voy a hacer las compras. No, deja, yo voy a ir a comprar, a conseguir la mercadería. Escuchemos una cosa, ¿qué creen que estoy intentando estar dando? Yo también puedo hacer cosas. No sé hacer cosas bien. Estoy cometiendo un error. Estoy cometiendo un error. Aún tengo 23 y no tengo novio, me estoy molestando en conocer a la mujer. Ese es un gran error. Tienen que empezar en su futuro, no sean como yo, se los pido por favor. No, siempre intento llevarme... No, 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 que no intento llevarme. Intento aprender toda la materia, intento estudiar todo lo posible, pero nunca llevarme nada. No, no tengo problema. Es decir, odio el calentamiento. Hacer 30 abdominales, espinales, fuerza de brazo, correr 10 minutos. Hacer todo eso en menos 20 minutos, te darte pelota. El peor día fue cuando... Cuando estuve en mi bici pinzado, mi madre me mandó a revelar un boxe y estaba granizando. Fue el peor día. Me peporó el paraguas y me rompió con la cabeza. No, como ya os dije antes, siempre estudio mucho y cuando alguien pregunta lo ayudo con lo que sea. No, porque te deprime aún más hasta este pelota. A la planta, planta auxilera, les presto atención. Las llevo, uso un poco de insecticida para que no se mueran. Hijos. ¿Qué idea? Hay que estar en un plan pelota, es un cuestionario, no de una vida personal, por favor. ¡Oiga! Nunca estuve en un distrito, nunca tuve problemas con los distrito. Mi computadora, algunos saunerios, todo eso me da paz. Una bebida refrescante, nadie en casa. A veces sueño que mi patio se convierta en una plaza y estoy sufriendo en las olas. Y cuando termino siempre me encuentro con un amigo. Bueno, soy, que no soy. Había un baracho, este chiste no me metí yo. Había un baracho en una feria, que dio un sorteo, un juego de tiras tres latas por un peso, con una bola. Sí, 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 voy a intentar, a ver. Oiga, señor, vengan a hacer pelota, acá tiene un peso, por favor, hacen las cuatro. Oiga, señor, acá tiene una pelota. Le va a durar, dice el juego, y el señor. ¡Eeeh! ¡Pum! ¡Pum! Y era las tres de una. Ahora, miércoles, dice el virus. Bueno, chicos, el discalciano borracho, acá tiene su premio, le da una soltura. ¡Y es mi señor, una, tengo una! Y se va. Vuelve a los quince minutos. Oiga, señor, señor, déjame jugar, no voy a entrar. Bueno, también, señor, tengo un peso, acá tiene una pelota. ¡Pum! Otra vez, tiras tres latas, se va con el tal tortuga, señor. ¡Otra, tengo otra! Ahí se va. Y así la rutina, una sesenta veces, ya no ve en la noche, se quedó sin tortuga. Oiga, señor, señor, déjame jugar por la última vez, la intensidad antes de cerrar. Bueno, está bien, por última vez. Acá tiene la pelota, el peso, gracias. ¡Pum! Hicieron la acelerata. El dueño del lugar ya no tenía más tortugas, no tenía más premio. Bueno, chicos, toma y le da un uso del peluche. El borracho. Agarra. ¿Cómo? Si, lo digo malísimo, no quiero dar más sanguchitos. Si, lo digo malísimo, pero con muchas calles. Yo cuando no hace mucha gracia o cuando no entendí el chiste. Si, ahora sí me dio y lo comparto con los demás. Si, me sobra crédito, se ahorrar dinero, se lo dije antes. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Pero, si me bajo en cualquier lado, es correcto, dije que estoy atento, pero me bajo en cualquier lado para conocer mejores ciudades, mejores calles, por si un día de esto me pierdo o me adaptan, sé dónde ubicarme. Si me dan un papel y un lápiz, no sé, hago lo que pidan que haga, por ejemplo, si me piden que haga una operación, hago una operación, que haga un dibujo, hago una ubicación en calle para indicar, bueno, hago el dibujo en calle para indicar y que puedan seguir su camino. Pero, si no es así, por ejemplo, me gusta hacer problemas matemáticos con trampitas, por ahí. Más tarde, en otro video, les voy a enseñar un truco con trampitas, más tarde, se los dejo para después. Sí, vengan, vengan. Bueno, dejante con el, ¿quién te está haciendo continuar? Yo me está conociendo de persona, que te vayan los miércoles. Es muy difícil esta pregunta, porque cuando uno dice que solo iba a ir con la familia, la familia quiere que su familia vaya con esta familia, y la familia de su familia quiere que vaya con los vecinos, y con los vecinos con sus amigos, y los amigos con su familia. Es llevar toda la provincia con ustedes, no se pueden ir solos. No. No, no, no le pongan chines a todos, son muy cuidadosos con el colesterol, es algo muy peligroso. Sí, les dejo a los ojos, no solo a los ancianos, a los ancianos, también a las embarazadas, o a los que tienen enfermedades, o a los que tienen problemas para caminar, o se sienten enfermos. O sea, esto es a personas, hay que ser el asiento. Los viejitos no solo tienen la primordialidad, también tienen derecho a las embarazadas y las demás personas que tengan problemas. También hay que server de ellos también, señores. No, muchas veces se me va el tiempo de largo y no me doy cuenta Si, una vez me quedé con ganas de contestar a alguien que me provoco Una clienta, una vez cuando estaba en la verdulería Ya era las 9 y cuarto de la noche y me llamaba por teléfono Yo si era las 9 de la noche y ya estaba guardando la última caja Me llamaba por teléfono y quiere que haga un pedido Sabiendo bien que esa clienta vive a dos cuadras del negocio ¿Qué te molestaba llamar media hora antes para pedirme algo? Hola, buena tarde, ¿está abierto aún? No señor, ya es cerrado ¿Y por qué está en el negocio? Porque estoy guardando la última caja Ah, qué lindo, entonces está abierto ¿Me le puede servir? No, no, escúchame una cosa, vieja Yo acá estoy cerrando, cerrando Tuviste que haber pensado media hora antes en venir al negocio Aunque sea tomar los huevos para venir caminando en vez de llamar por teléfono, cobarde Le corté Y a veces cuando usan ropa que no queda muy bien Que no le queda muy decente O por ejemplo una falda marrón con una remera manga larga verde No queda muy decente que digamos Aunque sea una persona de 40 Pero no soy un crítico Bueno gente, espero que se haya disfrutado y divertido Y que comenten, opinen, suscríbanse a mi canal Y que la pasen muy bien Que tengan un muy buen mes navideño Y ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad Prato! ¡Chao! ¡Feliz Navidad Prato!